¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Dragon Ball Z Kakarot, pero dentro de Dragon Ball Xenobl 2. Hoy vamos a informaros de todas las novedades que conocemos hasta ahora del nuevo gran juego de Nanko Bandai como distribuidor y os aviso que las novedades son muchas, ¿vale? Lo estaréis viendo en muchos compañeros míos como Kustem, Rafita, bueno, un montón de compañeros de la comunidad de Dragon Ball y es que se están empezando a filtrar gameplays, información, entrevistas a desarrolladores, de todo un poco. Aquí vamos a simplificar en este vídeo todo lo oficial que se ha dicho y vamos a intentar aclarar las ideas, las dudas a toda esa gente que realmente quiere y desea saber información de Dragon Ball Z Kakarot. Por eso es muy importante que le deis un buen like a este vídeo, un buen like por este gran videojuego. Me gustaría decir otra cosa, voy a hacer un directo, voy a hacer un directo de Naruto Ultimate Ninja Storm y os necesito esta noche para que me ayudéis a jugar al videojuego, pero no sé si lo voy a hacer en el canal de YouTube o en el canal de Twitch. Tenéis en la pestaña de comunidad una votación, ¿vale? Podéis entrar y podéis acceder, podéis votar y bueno, haré una votación de donde queréis que lo juegue, en este canal o en Twitch. Votad, me podéis seguir en Twitch que lo tenéis en la descripción. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado. OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. ¡Corre! Descárgala, que es gratis. Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. ¡Bien, Saiyans! Antes de nada, deciros que han hecho una entrevista a los responsables que llevan el proyecto de Dragon Ball Z Kakarot. Antes de esto, deciros que hoy se acaba de caer PlayStation Network, se acaba de caer por completo. Y bueno, tiene que retomarse, ¿vale? O sea, si no se entra a PlayStation Network, es normal. Bien, han hecho una entrevista y se conocen más cosas del juego, porque los, digásemos, los que queremos jugar al juego, tenemos muchas dudas, ¿vale? Tenemos muchas dudas y pues han hecho una entrevista a uno de los creadores o el director del proyecto Dragon Ball Z Kakarot. Y aquí vamos a hablar de todo lo que está disponible, ¿vale? Porque, estaréis viendo imágenes en este gameplay, se han filtrado nuevos personajes de Dragon Ball que van a estar en la historia de Dragon Ball Z. Es decir, personajes que ya estaban en la serie de Dragon Ball Z, en la primera, van a estar en Dragon Ball Z Kakarot. Esto es algo realmente impresionante y que no se ha visto nunca antes en un videojuego mundo abierto que en la historia colaboren esos personajes. Hemos tenido personajes como el Tenkaichi 3 jugables, pero no que incidan en lo que viene siendo una historia secundaria. Nos cuenten partes de Dragon Ball que nunca habíamos experimentado y esa es una de las mejoras que van a añadir en este juego. En la entrevista, vamos a simplificar el video para que lo entendáis, ¿vale? En la entrevista, básicamente preguntan si va a haber más historia. La verdad es que sí, han avanzado que va a haber más historia más allá de Freezer, pero no quieren decir hasta dónde, solo dicen que los fans se van a llevar una gran sorpresa. A mí me da la intuición, se ha confirmado que hasta Android de 18 va a haber historia, me da la intuición de que vamos a finalizar la historia en Buu, en el monstruo Buu. Bien, respecto a las habilidades, nos vamos a encontrar muchas formas de farmeo. ¿Farmeo qué es? Poder ir a pescar, matar o, bueno, matar no, cazar animales, pues bueno, en diferentes zonas y en diferentes sitios con diferentes recompensas. Y las habilidades las vamos a ir ganando a medida que transcurre la historia. O sea, es decir, el Kaioken, el Super Saiyan se van a ir desbloqueando a medida que pasa la historia y lo vamos a poder utilizar siempre, pero desde un punto. O sea, es decir, el Super Saiyan supongo que se activará o se desbloqueará en la saga de Freezer, ¿no? Por así decirlo. Luego han estado hablando del online. Este videojuego no tiene online. Y aquí la gente ha empezado a decir, ¡Buah! Es que es una mierda, es que no tiene online, es que ni siquiera tiene cooperativo... Bueno, compañero, calma, llevamos dos videojuegos de Dragon Ball, los dos últimos, que sí que tienen un sistema online. El Xenoverse tiene sistema online competitivo y online cooperativo. El FighterZ lo mismo, tiene una parte de cooperativo, tiene historia y tiene competitivo. Este juego de Dragon Ball no tiene online porque el director ha decidido que cada persona que se centre en el juego y se lo pase de la manera que quiera, viva su experiencia propia. Me parece muy bien, porque un juego cooperativo a lo mejor entorpecería mucho las mecánicas, los frame rates y no podríamos disfrutar de toda esa maravilla, ¿no? Además, ¿qué personaje secundario te coges cooperativo? Hay partes de la historia en las que no puedes seleccionar un segundo personaje. Sería un poco irreal. Creo que es un juego en honor a todo el trabajo de Akira Toriyama y está muy bien, ¿vale? Está muy bien. A mí, personalmente, no me ha desagradado. Hay gente que no le ha gustado, pero bueno, no me desagrada, ¿vale? Sobre otros personajes jugables a raíz de que pasa la historia, no comentan nada. Simplemente dicen que nos tenemos que esperar a más noticias en un futuro, obviamente. Luego, algo muy curioso es que va a haber banda sonora de la serie original, lo cual es realmente increíble. No sabemos si solo se quedará en Japón, pero sí que sabemos que va a tener banda sonora. Si se queda en Japón, mala suerte. Y si viene a Europa y a Occidente, espero que llegue de la mejor forma posible y sin muchos remixes. Todo esto que os estoy contando es oficial del juego. Son datos oficiales. Todo lo que necesitas saber de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Muy importante que le deis like a este vídeo. Le preguntan también sobre el sistema de combate. ¿Por qué es parecido al Xenoverse? Dice que es parecido que ellos se han centrado y han cogido ideas del Xenoverse, pero su intención es llevarlo más allá. Que el poder se sienta dentro del usuario. Y es que no va a ser tal y como vemos en Xenoverse, pero algo parecido va a ser. Pero algo que podamos manejar todos, todo el mundo. Me parece correcto. Este juego, de momento, tiene todas las críticas positivas y creo que no hay nada que objetarle a este videojuego. Hay gente que se caja de los gráficos. A mí me gustan más que los de Xenoverse. Los de Xenoverse sí que me gustan y los de Fighter también, pero me gustan más que los de Xenoverse. Repito, los de Xenoverse me gustan mucho, ¿eh? Ojo, cuidado, que no quiero que se malinterpreten las cosas. En esos últimos años, dice el entrevistado, se han centrado mucho en el juego PvP. Donde los personajes tienen que tener un nivel similar. Aquí queremos que los jugadores se centran también en la historia de los desafíos crecientes. O sea, es decir, las habilidades van en base de los desafíos y las cositas que hagas. Van muy, 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 muy bien. ¿Se pueden equipar nuevos movimientos y tener estilos de combate diferentes? No comentan nada en respecto. Dicen que habrá que esperar. Yo creo que sí que va a haber algo nuevo. Algunos combos y cosas diferentes y habilidades diferentes. Eso hace el juego muy bonito en una acción RPG. ¿Qué acciones puede utilizar Goku en este mundo? Como la pesca con la cola falsa. Porque la gente se cree que la cola se la pone detrás y es la original. Es una cola falsa, ¿vale? Lo que podemos decir es que de momento, es lo que hay de momento en la demo. Podemos cazar animales en distintas zonas, que los que hemos comentado antes. Explorar nuevas cuevas para encontrar nuevos objetos. O recolectar orbes que están repartidos por el cielo para que Goku mejore sus habilidades. Los orbes que habéis visto son para que Goku mejore sus habilidades. Las bolas de dragón no comentan nada. Se van a poder buscar, pero no comentan nada acerca de esto. Hemos visto el tráiler. Raditz, Vegeta, Freezer. También veremos los arcos de la saga Cell y la saga Buu. Pues nos comentan, que es otra pregunta que mucha gente le hace. Pero dicen esto, ¿eh? Pero para no contestar que ahora no es el momento, diremos que estamos convencidos de que los fans de Dragon Ball Z no van a decepcionarse con el contenido que tenemos preparado. Es decir, creo que vamos a terminar el juego en la saga de Buu. Y eso será realmente increíble. Realmente increíble. No hay funciones online ni nada. Esto ya lo confirman, ¿vale? ¿Cuánto durará la campaña principal? Esto es depende. Si no haces misiones secundarias, no te va a durar casi nada. Porque hay gente que se pasa los juegos en dos días. Aún así es largo. Pero si juegas 10 horas durante dos días, pues te lo pasas 20 o 30 horas. Pero si nos centramos en todo. ¿Qué es lo que haremos en el canal? Tutoriales, guías, misiones secundarias, historia principal, cómo conseguir transformaciones, cómo conseguir habilidades. Pues entonces se va a hacer eterno el juego, ¿no? La banda sonora original. De hecho, en la demo de L3 dicen que está la banda sonora original. Y esto es realmente increíble. Nos enfrentamos a un videojuego de Dragon Ball muy completo. Y yo creo que que no tenga online no significa nada. Yo creo que está bastante bien que no tenga online porque se centra en la historia. Se centra en vivir nuestras experiencias. Y creo que los youtubers necesitábamos un juego así. Necesitábamos un juego realmente increíble. Bien, chicos. Os voy a dejar el video aquí. No quiero alarmaros más. Tenéis el link de la entrevista en este video, en la descripción. Y deciros que, muy importante. Apoyéis la votación del directo de Naruto. ¿Dónde lo queréis? ¿En Twitch o en YouTube? Necesito que estéis vuestra ayuda. Porque nunca he jugado un juego de Naruto. Y me comprometo, gracias a ver esta obra de arte, a ver los juegos de Cibicone 2 de Naruto. Que creo que son increíbles. No olvides dejar tu like. Suscribirte al canal si no lo estáis. Y nos vemos mañana con más contenido de Dragon Ball. ¡Sí que sí! ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! Por cierto, Xenoverse 2, DLC, nuevas imágenes. No se sabe la fecha, pero este mes sale. Lo tendremos aquí también. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!